Si cierro mis ojos te puedo mirar Y aunque no hay tristeza, quiero llorar Tú eres mi fuerza, mi seguridad Toca mi vida Señor una vez más Una vez más Toco tu manto Toco tu manto Señor Sé que mis heridas sanarás Y que poder de ti saldrá Para mí Toco tu manto Toco tu manto Señor Sé que mis heridas sanarás ¿Qué poder de ti saldrá para mí? Si cierro mis ojos te puedo mirar Y aunque no hay tristeza, quiero llorar Tú eres mi fuerza, mi seguridad Toca mi vida Señor una vez más Una vez más Toco tu manto Toco tu manto Toco tu manto Señor Sé que mis heridas sanarás ¿Qué poder de ti saldrá para mí? Toco tu manto Toco tu manto Toco tu manto Señor Toco tu manto Sé que mis heridas sanarás ¿Qué poder de ti saldrá para mí? Toco tu manto Toco tu manto Señor 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 Sé que mis heridas sanarás ¿Qué poder de ti saldrá para mí? Para mí Para mí Para mí Para mí